Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho y con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella mujer tan bella yo con una botella me dejé entre dar paz y caí en las garras de ella mujer tan bella yo con una botella me dejé entre dar paz y caí en las garras de ella me dijeron que andabas un poco triste que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste ay baby me dañaste el corazón ya no creo en el amor ahora por ti soy peor ay baby me dañaste el corazón ya no creo en el amor ahora por ti soy peor mujer tan bella yo con una botella me dejé entre dar paz y caí en las garras de ella mujer tan bella yo con una botella me dejé entre dar paz y caí en las garras de ella ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como loca en cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella mujer tan bella yo con una botella me dejé entre dar paz y caí en las garras de ella mujer tan bella yo con una botella me dejé entre dar paz y caí en las garras de ella me dejé entre dar paz y caí en las garras de ella Wolfine la versatilidad de la calle mamá DJ Gangsta en el ritmo que te provoca Lucas y Mauro Lo Mío Records Música